Hola a todos, mi nombre es Guillermo y estoy haciendo este video para poder pedir ayuda para mi mamá que ha contraído COVID en Venezuela. En estos momentos mi mamá necesita una bomba de oxígeno y es extremadamente costosa y está siendo muy difícil para mí poder pagar todo lo que está sucediendo ahorita. Entre las medicinas, los exámenes médicos, las consultas y el transporte de mi mamá, en menos de un mes han sido ya casi mil euros. Yo aquí en Irlanda soy refugiado. Hace cinco años logré escapar de Venezuela debido a la situación económica y por problemas con homofobia que viví en el país también. Y desde hace casi tres años soy el sustento económico de toda mi familia, mi mamá, mis dos hermanos menores y mi padrastro. En estos momentos está siendo muy complicado para mí lidiar con todo al mismo tiempo. Yo soy estudiante también, intento mantenerme yo mismo y al mismo tiempo mantener a toda mi familia. Y los gastos adicionales debido a lo médico, más el dinero que yo le envío a mi familia mensualmente para que puedan comer, yo no sé por cuánto tiempo más económicamente pueda sostenerlo. Yo no he visto a mi familia en cinco años, yo no puedo viajar a Venezuela debido a que soy refugiado. Y el único sueño que yo tengo es poder sacar a mi familia de Venezuela para que dejen de sufrir las carencias que están pasando ahorita en el país. Pero debido a todo esto que está sucediendo con mi mamá, me he visto forzado a usar el dinero que poco a poco había empezado a poder ahorrar para poder sacarlo del país, para poder salvar a mi mamá. Si tú puedes compartir este video, si puedes donar lo que sea, si sea un dólar, dos dólares, lo que sea, yo estaré eternamente agradecido. Ya ahorita en este momento no sé qué más hacer y la última opción que me queda porque estoy solo yo en esto. Yo no tengo ayuda de más nadie y ya no sé qué hacer. Por favor, si puedes ayudarlo, agradecería muchísimo. Aquí voy a dejar atado documentos, facturas, las medicinas que se la compra a mi mamá como comprobante también. Y espero que algo de ayuda pueda entrar. Muchísimas gracias desde el fondo de mi corazón. Muchísimas gracias y espero que tengas un buen día.